La Baja de Torea No pasamos. ¿Cómo me gustaría llegar arriba y gritarles todo esto a los que lo dicen? Nadie nos quiere cuando empezamos. Ni la publicidad que supuso mi cogida de espontáneo animó a los... Bueno. Oye, a mí no me firméis, que yo no... Oye, que yo no soy aquí el rotaulista. ¿Y por qué has aceptado entonces que la película sobre ti? ¿La película sobre mí? Es que no hay... ¿Qué hay ahí? Sobre mí, pues, serían sobre montones de universitarios. Ha habido generaciones interesantes en esa época. Y he vivido entre ellas. Y he disfrutado mucho. He sido una... He reconocido muchas compensaciones y superado los momentos históricos españoles que eran horribles. Y entonces... Así... Gracias.